hola 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 que tal cardio amigo de youtube para hoy señores rutina de aductores y abdominales aductores y abdominales para que lo hagas en tu casa no necesitas ningún implemento para hacerlo como va a ser la rutina el día de hoy vamos a hacer 12 ejercicios de entre aductores y abdominales de pie y en el suelo que van a durar cada uno 25 segundos de trabajo por 15 segundos de descanso lo que queremos es incentivar el fortalecimiento reafirmar esos aductores reafirmar ese abdomen vamos a hacer abdominales de pie abdominales en el suelo vamos a hacer adultores de pie adultores en el suelo así que nos fuimos vente conmigo que te fuiste respira conmigo un poquito profundo eso es empieza a concentrarte vas a hacer ejercicio empieza a relajarte eso es es el ratito que tienes para ti muy bien te damos las gracias a dios por todo lo maravilloso que tenemos perfecto perfecto y ahí estamos y marchamos marchamos fuerte muevemos los brazos y muevemos las piernas prepárate 4 3 2 1 quédate ahí de lado de lado de lado de lado vamos que si eso es a moverte un poquito antes de comenzar vamos 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 eso es vamos 4 3 2 1 piecito para atrás vamos a moverlo muy bien dale 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 ahí me gusta ahí poco más poco más 4 5 6 7 8 9 10 ahí te quedas ahora si vamos a poner primer ejercicio vamos que podemos arriba respira primer ejercicio sentadita abierta ok y nos vamos con 25 profunda eso ve 25 segundos vamos baja la primera bajamos bastante la segunda la hacemos cortita vamos eso es concentrado 25, vamos a sacar de jugo a esos 25 me gusta ahí, ahí, ahí aprieta, aprieta vamos, vamos, vamos muy bien, sigo 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 ok, relajo un poquito suéme las piernas vamos a hacer el mismo pero ahora cortito ok, relájate respiro me voy poniendo en posición de nuevo y cortita, vamos cortita cortita eso, ahí que sea bueno, cortito cortito, cortito que trabajen esos aductores muy bien que se encargue, pero vamos, vamos vamos, vamos, es lo que queremos arriba corto corto, corto, corto corto esa me gusta, esa pierda, pierda bien vamos a mover los brazos sigo en la pierna prepárate, ahora nos vamos a ir a un lado ok, conmigo un solo lado, respira bajo si vengo a un lado ahí bajo y subo bajo y subo vamos sacale provecho sacale provecho vamos sacale provecho muy bien voy a estar de fuego baja bastante voy y vuelvo voy y vuelvo vamos te gusta dale un poquito más un poquito más un poquito más última ufa muy buena muy buena, ¿no? ahora nos vamos para el otro lado para arriba no, no tú tampoco prepárate ahí vamos a ir a loco, ¿eh? vamos a ir a loco, ¿eh? vamos a ir a loco, ¿eh? vamos a ir a loco, vamos a ir a loco vamos a ir a loco, vamos a ir a loco ahora sí voy y hasta abajo voy mira voy muy bien siguelo hasta abajo hasta abajo apriétalo digo eso ahí esa, 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 esa vamos, vamos, vamos concéntrala, concéntrala bien, me gustó qué maravilla paraditos de aquí te estás auditores trabajados nos vamos con abdominales un poquito mirá lo que vamos a hacer aquí elevaciones laterales te quiero ver, te quiero ver pa pa eleva, eleva, eleva y apriétame ese abdomen eleva y apriétame ese abdomen vamos fuerte ahí 25 segundos dale dale fuerte fuerte un poco más, poco más sigo bien ahí, 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 ahí vamos vamos bien me gustó relájate relájate respira mueveme las piernas venga, vamos ahí con con abdominales del pie ahora cortame el tobillo abajo al final si? que lo sabes respira y voy mira toco el tobillo toco el tobillo subo dale eso me gusta y uno muy bien importante importante estamos trabajando zona media y aductores al mismo tiempo importante dale vamos 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 último me gustó y ahora si me voy al suelo me voy al suelo me voy al suelo y vamos a ser aductores ok prepárate ahí ahí quédate ahí un solo que hacia afuera y hacia adentro mira pendula voy y vuelvo voy y vuelvo un solo que vamos ese me gusta ese vamos apretalo bien eso es lo que hoy vuelvo aductores trabajalo perfecto cambiamos de pierna respira 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 y vamos a cambiar de pierna y es mi cámara arriba preparada ahí lista te fuiste vamos 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 que te pierdas eso voy y vuelvo voy y vuelvo muy bien, voy y vuelvo, vamos sigue, sigue, sigue esa, vamos, vamos así como bien y ahora seguintes las dos preparate que seguintes las dos la educación es buena ahí estoy prepárate ahí mira sac sac muy bien, mueve, mueve, mueve mueve, mueve mueve, mueve, mueve mueve, mueve ahí que me gusta ahí apriétalo sacale el rodillo vamos 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 bien, seguintes los abdominales les quiero concentrar y concentrar aquí seguintes los abdominales vamos, vamos, vamos de frente, totalmente de frente mira uno eso es ya veinticinco así veinticinco de frente el movimiento totalmente frontal vamos eso es muy bien son veinticinco son veinticinco segundos que tu puedes hacer que sean cuarenta si lo haces bien si le sacas el jugo a los segundos listo bien, me gusta me gustó, me gustó, me gustó ahora una sola pierna cruzado, respira, recupera vamos a cruzar si, concentra, concentra el ejercicio no es calcio es, tonificacionera concentra eso concentra ese movimiento síbelo tac ahí tac muy bien continúo bien síbelo poco más, poco más tac tac eso es concentradito ahí pa última bien descansalo 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 que vas bien cambias de pierna veinticinco segundos más y nos quedara una pasada completa vamos arriba cruzado cruzado eso sigo ahí pa pa bien eso es continúa una echa el resto perfecto sigo dale 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 vamos arriba así que vamos prepárate respira recupera ponte bien ponte bien te quiero bien te quiero ver bien te quiero ver con energía con fuerza nos vamos para arriba prepárate bien ponte largo dale adultores mira como trabaja los adultores mira como trabaja los adultores mira como trabaja los adultores sigo hasta abajo bien me gustó baja perfecto sigue 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 ahí ahí vas a avanzarte bien te gusta ponerme las piernas en el inicio de la última vuelta así que vamos teniendo los cortitos y los cortitos de adultores el mismo movimiento pero ahora cortito intenso vamos ahí ahí vamos eso es que 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 dale sigue 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 arriba arriba un poco más poco más poco más poco más vale perfecto sigo ahí sigo cortito bien como arden estos adultores como arden ahora se vienen uno y uno y no lo saben vamos a comenzar ahora por con mi pierna izquierda que sería tu pierna derecha vamos arriba fuerte bajo y subo bajo y subo vamos eso es bajo y subo vámonos 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 que tú lo tienes fíjalo que maravilla bTA ese 10 par detained jamás ihhhhh bien 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 vamos muy bien vamos extremadamente bien dale prat otra vez ahora toca mi derecha Sundari donde la mano fueron prepara torta talle Baja, 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 eso es, vete de ganas, tienes que meter de ganas, vamos, si le pones ganas y bajas, eso, hay más trabajo, eso, sigue, 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 ahí me gusta, un poco más, un poco más, última, esos adultos, esos adultos le van a quedar, mamita querida, va a quedar, prepárate, vienen las abdominales de pie, un salito, veinticinco, el hielo me viene la pierna, tag, tag, vamos, tag, tag, sigue, genial, eso, eso me gusta, eso me gusta, bien elevadita, siguela, vamos, poco más, poco más, eso, respira, respira, que se venga el otro abdominal de pie, vamos, vamos, que te quedo aquí, te quedo aquí, conmigo, toco los tobillos, si tú lo sabes, ven ahí, tag, tag, bien, vamos, vamos, sigue, sigue ahí, conmigo, toco los tobillos, bien, sigue, conmigo, bien, perfecto, nos vamos para abajo, nos vamos para abajo, ya te lo sabes, una y una primero, manita detrás de la cabeza, piernita, y ahí me voy, me voy, contigo, eso, bien, me gusta, dale, 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 ahí, a un lado, y hacia adentro, a un lado, y hacia adentro, vamos, que te queda poco, última, bien, prepárate, prepárate, extiende de la otra, y prepara que ya se viene, prepara que ya se viene, vamos, para afuera, adentro, ahí me gusta, ahí, bien, sigue, eso, controla, 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 apretame con el abdomen, apreta ese abdomen, para que esa pierna vuelva, no solo el abdomen, el abdomen también, dale ahora, tag, 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 y ahora sí, se vienen las dos compañeros, y compañeras, ahí, al lado, sigue, ahí, al lado, sigue, ahí, al lado, sigue, vamos, vamos, sigo, continúa, una, esa, esa, me gustó, esa, dale, listo, ok, respira, recupera, los autos le quedaron buenos, vamos, abdominales, frontales, con esto terminamos, vamos, ahí estoy contigo, fuerte, uno, dos, sigue, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, vamos, ocho, siete, frontal, seis, cinco, cuatro, eso es, muy bien, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, ahora cambio, pierna elevada, pierna elevada, pierna elevada, y lo voy a hacer cruzado, recuerda, concentrado, dale, dale, muy bien, son veinticinco, apretame, son veinticinco, dale, ahí, conmigo, muy bien, sigue, 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 dale, 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 perfecto, 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 vamos, perfecto, me encantó, ahora cambio de lado, cambio de lado, vamos, el bracito, mira, me voy, me voy, me voy, me voy, repito contigo, vamos, sigue, sigue ahí, sigue ahí, muy bien, apretalo, sigo, respira, concentra, cada movimiento, concéntralo, cada movimiento, concéntralo, cada movimiento, que queda poquito, es el último, vamos, que es el último, vamos, ahí estamos, el último, el último, lo hemos logrado, lo has logrado, aductores y abdominales, completada, rutina completa, buena, bonita, barata, hiciste de todo, sudaste, ha fortalecido, aquí y aquí, ese es el fin de esta rutina, así que, muy bien, si la hiciste, si la terminaste, sigue la haciendo, puedes hacerla hasta dos veces por semana, si tienes unos aductores que quieres reafirmar, si tienes unos abdomen que quieres reafirmar, puedes hacerla hasta dos veces por semana, así que, te la recomiendo, puedes suscribirte totalmente gratis aquí en YouTube, para que te sacan todas las rutinas, las que subimos lunes, martes, miércoles, todos los días, todos, absolutamente todos, recuerda que te quiero mucho, y que tienes que seguir, siendo felices, teniendo mensajes positivos para nosotros mismos, estando bien con nosotros y con Dios, y seguimos la granja, ¡Chao! ¡Suscríbete!